A pesar de que en la ciudad española de Burgos se han paralizado las obras de conversión de la calle Victoria en un bulevar, estos opinan que no es que una estrategia de ayuntamiento para ganar tiempo. Yo pienso lo que está haciendo el alcalde sin pagar tiempo y tratar de conseguir que la gente se desmovilice, comenta el loguero José Miguel Álvarez. A su juicio, se han dado cuenta de que la organización y la acumulación de las fuerzas de las clases populares es la única forma que puede confrontar estas especulaciones de la oligarquía. El loguero está seguro de que los ciudadanos continuaran los protestos porque lo que están persiguiendo es una transformación de las formas de gobierno. Miles de vecinos del barrio de Gamonal han retomado por sexto día consecutivo las movilaciones para exigir el cese definitivo de este proyecto. Suponemos que se transforme en bulevar un tramo de unos 800 metros de la calle Victoria de la capital burguesa, una de las áreas principales de Burgos, que une el barrio de Gamonal con el centro de la ciudad, en lo que antes era parte de la carretera en ello y es un tramo urlano.